Música Retomamos el programa Machine Mishu en esta misión que tenemos de entrevistar a personajes que están aspirando a la alcaldía de Otavalo pero antes de eso pues agradecer, tuvimos una presentación muy interesante que espero les guste, será parte de Machine Mishu así como también el auspicio y la colaboración de mucha gente que está siendo parte de esto ya estamos en Peñamauta, un lugar emblemático que acoge a turistas es algo icónico de Otavalo porque es de los lugares que quedan o sea, cuando éramos muy pequeños y los memes que salen en Facebook dice, ¿quién no ha tomado o ha salido borracho de Peñamauta? no ha tenido niñez yo sí he tenido niñez y más de una niñez creo pero antes de esto pues agradecer estamos con el licenciado Iván Endara pues usted ha sido ya promulgado como candidato a la alcaldía déjenme decirle que personalmente yo le siento como un empresario un novel en la política y un poco buscando un espacio que de pronto es difícil o sea, de un otavaleño empresario de una vida tranquila ahora se vuelca a una vida política bienvenido licenciado Endara y quiero en este programa pues que de una manera muy cordial podamos dialogar sobre esta inmersión en la política como usted pero déjeme para hacerle el juego así para conocerle mejor quisiera hacerle una graficación no sé si creen los extraterrestres pero si de pronto viene un extraterrestre y le pregunta quién es en pocas palabras ¿cómo le explicaría a este extraterrestre quién es Iván Endara? para que le conozcan así bueno, muchas gracias primero a Masi Mishu por invitarme a este programa gracias Germán un saludo a todos los otavaleños y otavaleños si es que debo explicar rápidamente a un extraterrestre quién soy está libre asentado el extraterrestre si ya hay apúntele no soy Iván Endara otavaleño de nacimiento de profesión soy un licenciado en administración de empresas y soy un empresario que se dedica a buscar el engrandecimiento de Otavale así de simple así de simple aún como simple es yo siempre a veces le he encontrado los domingos sobre todo en ropa deportiva ¿no? usted viste de kimono muy coloquialmente ¿cómo es ese Iván Endara? ese Iván Endara es la faceta justamente de que primero muy querendón a su tierra Otavalo me gusta mucho salir a las calles me gusta salir a los parques a hacer deporte me gusta ir a la retreta los domingos esa es la otra faceta de Iván Endara baila en las retretas sé que mucha gente baila sí, pero en mi caso no sí me ha dado ganas sí, pero no lo he hecho le falta ese ambiente de porque hay mucha gente que sí baila sí, sobre todo extranjeros gente de otras provincias viene muchísima gente al parque no se ha dado la importancia que merece esa distensión en cuanto a lo musical pero de todas maneras de todas formas le decía que Iván Endara se pone en traje deportivo para justamente ir por las calles de Otavalo ir a los parques observar mucho me gusta mucho Otavalo soy otavaleño y me fijo por no decirle todos los días el acontecer de de Otavalo y todo lo que nos gusta y no nos gusta por supuesto así es ¿de joven deportista licenciado? sí ¿algún hito? me gustaba mucho el automovilismo el motociclismo son los deportes caros natación y un poquito de básquet natación ¿se cruzó algún rato el lago San Pablo? no, no así no así solo natación simplemente por ¿y el tenis? no ni en casa no ni en casa bueno por ahí vamos la familia ¿cómo es la familia? mi familia yo vengo de un hogar de mucho respeto de mis padres del doctor Germán y Coendara un médico de mucho prestigio que por no decirle todo el mundo lo conoce igual a mi madre Gloria Bolaños ellos fueron mis padres un ejemplo para sus hijos un ejemplo de trabajo de honestidad el doctor Endara por ejemplo él a más de ejercer el sillón grande de la en ese entonces se llamaba la presidencia presidencia municipal su padre ya fue presidente municipal mi padre lo que fue lo que hoy equivale a la alcaldía si lo que hoy equivale a la alcaldía el doctor Germán y Coendara ya lo hizo en el tiempo de Velasco y Barra en el tiempo de Velasco y Barra si también Velasquista su padre si mi padre era Velasquista y usted de chiquito no 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 mucho si tengo tendencia hacia lo que él hacía al populismo no al populismo sino en cuanto al ejemplo de trabajo y el legado que nos deja que es servir a la ciudad él sirvió 35 años en el hospital de trabajo las generaciones y déjenme decir que en Quito los más tirados hay muchos estudios serios de lo que fue Velasco y Barra en la historia ecuatoriana realmente algo que aprender algo que conocer y algo que seguir diría yo pero licenciado rompamos un poquito el hielo le decía que estamos en Peña Mauta nos quieren ofrecer la bebida ícono de este lugar mucha gente que nos está viendo por el extranjero van a tener ganas disculparán no es para ustedes es para mi invitada especial y para mi y vamos mientras conversamos muy amenamente gracias gracias mientras conversamos muy amenamente vamos a degustar esto que es ícono a ver atrévase a servirme eso es bueno parte de la campaña debe estar ya entrenada la mano el brazo si estoy aprendiendo esas partes que son efectivas de la campaña bueno un saludcito y calientita muchas gracias yo que salgo de una gripe no sé si he salido todavía me va a curar esto seguro antes me curaba así muchas gracias saludo a los amigos que nos ven por allá por Europa por Estados Unidos pero me parece que le ha puesto mucho cariño pero así es la parte del cariño estábamos un poco en su parte ya de otavaleño de su aspiración para conocer porque pretender la alcaldía no es nada fácil ¿cuál es su ideología y con qué se define políticamente? ya está bien eso gracias por la pregunta yo me defino como en primer lugar como un otavaleño y como un ciudadano que quiere servir a su cantón en primer lugar la tendencia política el movimiento político compromiso otavalo es de una tendencia de centro izquierda ya y justamente en su ideario en su ideología es lo principal es servir a la comunidad cuando se dice centro izquierda califiquemos esto a los candidatos a la digamos al factor político que un poco han salido de la izquierda y quieren un poco encontrar justificaciones usted en algún momento fue de izquierda militó en algún partido de izquierda simpatizó con la revolución cubana con la revolución rusa o fue chino o fue albanés no sé en la universidad verá que esto nos enseñan como como parte de del dogma no si apenas entré a la universidad justamente por supuesto que universidad estudió en la católica de aquí también medio pelucón yo de la central no 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 por eso sino que dependía de mis padres y ellos pues tenían la posibilidad de brindarme esa oportunidad de lo cual agradezco pero no 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 he tenido una una tendencia definida así durante el periodo de estudios y cuando empecé mi mi carrera así mi práctica mi mi profesión el empresariado el servicio a la comunidad no no tenía eso ahora de dónde nace esto de ser centroizquierda sí centroizquierda nació de en primer lugar hace un año salí las primeras veces al parque a gritar abajo correa o sea que le culpamos al machi correa de que la gente se hizo de izquierda pero él dijo él dijo que era de izquierda y lo que hacía él era izquierda decíamos sí pero en el concepto de izquierda hubiese sido bien en el sentido completo de la palabra que es izquierda es es servir hacia la sociedad pero en lo social en la justicia así bueno los indicadores dicen que el gobierno de correa bajó a la mitad los niveles de pobreza extrema y de pobreza en general indicadores que son marcados por los organismos internacionales es decir la acción de correa hizo en el sector social no estamos hablando de otras cosas que ojalá haya el tiempo de topar que sí reflejan las estadísticas es decir muchos de los ecuatorianos bajaron de la extrema pobreza a ser pobres y fortaleció una clase media entonces eso sí es de izquierda diría yo se pudo haber conceptuado así pero cuando es mal llevado esos conceptos y esa práctica entonces ahí estamos en donde estamos en este momento como que no le gusta hablar del masi mejor sirvámonos un poquito para que le bajemos de ese tono y así un poco podamos ver digo esto porque saludo nuevamente me van a tener envidia pero disculparán no más le digo esto porque también está de moda o sea en estas ciudades pequeñas empresarios exitosos y ese es su caso se ven reflejados con lo que a nivel nacional se replica con Guillermo Lazo es decir un banquero pretende la presidencia de la república usted es de un sector económico su trabajo lo dice así su dedicación de los últimos años siendo un empresario tabaleño pertenece a la cámara de comercio me imagino ¿no es cierto? también pretende la alcaldía ¿no le copió un poco esta corriente? ¿le picó un gusanito? ¿le está copiando a Guillermo Lazo? no totalmente no totalmente no porque mi pregunta era ¿por qué no militó con Creo por decir algo? no porque no no es esa mi forma de pensar sin embargo que en los políticos se debe conversar con todos conversaremos con todos pero empezó en primer lugar un grupo de ciudadanos comenzó a hablar un poco de política en el parque luego ya me visitaron luego fuimos una primera visita a las comunidades y luego ya el pueblo mismo empieza a pedir sus aspiraciones de un cambio usted se lanza a la política porque estaba tranquilo seguramente se lanza a la política por pedido del pueblo déjeme entender así seguro es de esa es de esa justamente me me presto mi contingente como ciudadano por pedido del pueblo puede culpar a una persona en especial de pronto tuvo ahí un pana que le dijo oye vos tienes el billete y vamos a la alcaldía pues no 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 es así no quiere culpar así a uno o dos no yo si lo haría vinieron un grupo de amigos un grupo hablando de un grupo de profesionales de Otavalo y me propuso como oficio no tanto así sino informalmente en el parque y luego dice porque no nos preocupamos de nuestro cantón ya es hora es hora de preocuparnos estamos mal atendidos hay cosas mal hechas hay deficiencias etcétera y ya otro sector tiene que preocuparse o sea otras personas otros actores y usted se hizo rogar o dijo si rapidito no no tanto así a ver que pasó si lo medité o sea una vez que un grupo de profesionales de Otavalo me propuso no solamente a mí en lo personal sino a mi familia entonces tomamos un tiempito para darle esa respuesta para esa decisión había que en mi caso había que hacerlo muy seriamente muy concienzudamente porque figurar por figurar no sino prestarles prestar servicios a la ciudad entonces es lo que nos interesa al menos yo Otavaleño de nacimiento de padres Otavaleños de suegros Otavaleños mi esposa Otavaleña los hijos Otavaleños no mis hijos nacieron en Quito pero pero de todas formas estoy en el trabajo al menos 35 años en Otavalo como empresario ¿Qué tiempo le duró esta decisión de decir ya ahora si me toca la parte política Si me tocó esa decisión lo tomé como en un mes ¿No se ha demorado mucho? No ¿Así era de joven para aceptar a las enamoradas o era más difícil? No tanto así todo dentro de lo normal pero no me no me demoré mucho porque para servir a la ciudad para una decisión de servicio a la ciudad no pienso que no podemos hacernos los difíciles ni tanto así sino meditar con seriedad y decir vamos a servir a la ciudad Esta que sea por Otavalo ¿No? Sí Por Otavalo Muy interesante Otavalo es un digamos es un cantón donde convergen dos culturas fuertes ¿No? La quichua y la cultura mestiza y fue nominada a capital intercultural de Otavalo si no me equivoco en el 2003 la asamblea nacional en ese tiempo congreso lo nominó y de ahí pues capítulos y capítulos han pasado y hoy hay una pugna porque no hasta hace mucho había más de 50 nombres que pretendían la alcaldía de Otavalo Así es justamente este es un proceso que yo sin embargo que parece anormal ¿No? pero en cambio hay que comenzamos una carrera hacia la alcaldía comenzamos muchos pero enseguida nos vamos ajustando porque ya la gente hoy día la gente quiere un modelo nuevo un proyecto nuevo quiere gente nueva y la gente pues ahora dice bueno queremos un proyecto nuevo pero pero que sea lo ven lo miran desde la persona por un lado y desde la propuesta por otro lado Luego de que se nominaron como 50 candidatos a la alcaldía la mayoría más de la mitad yo les conocía y decía no creo que todos estén capacitados hoy igual siguen apareciendo en el Face digamos intenciones igual no todos creo que estén capacitados para llegar a la alcaldía se necesita un gran respaldo un movimiento político etcétera cuántos candidatos está quedando cuáles creen que van a ser sus contendores porque eso se estudia primero arrancamos para que vea que si me preocupo de todo ángulo arrancamos con el comentario en su columna en el diario del norte que dice que arrancamos con 50 candidatos lo decía usted no lo dije yo o sea comenzando con la gente me dijeron y en una radio de aquí de la ciudad dijeron son 50 los que están pretendiendo y si dijeron los nombres usted escribió en su columna el diario un comentario de eso entonces de eso luego hubo ya en el caminar político ya quedamos como uno 12 una segunda instancia y ahora pienso que seremos 6 o 7 los que están pretendiendo estamos pretendiendo servir a en mi caso servir a la ciudad los últimos candidatos con cuantos se entraron creo que eran 10 8 o 10 en la última elección que ganó el actual alcalde el actual alcalde no tengo claro pero fueron como unos 8 entonces vamos por el mismo número vamos por el mismo número muy interesante esto de lanzar a la política quiero tomar nuevamente este asunto dice que todo lo que vivió el régimen anterior de Alianza País y todo lo que seguramente le afectó y vimos todos le animó a decir si ahora es mi momento de ser político yo me animé un poquito al le culparíamos a Correa de que usted se volvió político en parte si le digo que si porque verá que le están acusando de otras cosas esta es otra cosa que debe enterarse la ciudadanía que alguien un hombre de paz empresario tranquilo le hizo político lo que no no me creo un político político así no no yo quiero me creo un ciudadano otavaleño que voy a servir sin ser político no no tengo como me ha escuchado la ciudadanía ya mucho no tengo no tengo la oratoria como político no tengo ciertas ciertas tendencias cosas así de político no yo me creo insisto ciudadano otavaleño para servir a mi cantón y por qué me decidí porque justamente desde el punto de vista empresario empresario sufrimos muchísimo con el gobierno anterior ya fueron golpeados sin embargo creció algunos sectores crecieron algunos sectores la banca por decir algo sí pero tiene otros ángulos de vista no por ejemplo se hizo obras obras grandes todo como las hidroeléctricas pero ahora están están con capacidad ociosa por ejemplo sí sí esas cosas se han anunciado mucho pero sí de hecho los constructores y usted depende mucho del sector de la construcción su negocio sí se quejaron por las políticas sin embargo déjeme decir que aquí en la provincia construyeron Yachag y fue una obra de construcción esa inversión ¿fue sentida acá en la provincia o qué pasó? En cuanto a las empresas que yo dirijo no participé mucho por a o b razones porque iban a sectores determinados y lo hacían ahí Lo que está hoy quejándose ¿no es cierto? Claro Que las cosas fueron así digamos direccionadas y cosas por decir Exacto Entonces no hubo no hubo así un concursos de precios de cosas Transparencia en la contratación digamos Sí, sí de calidad de materiales etcétera No hubo eso Entonces no pudimos participar Hay cosas Y sin embargo perdón Y sin embargo la carga tributaria nos venía Ah, se aumentaron los tributos Claro, lógico Y ahí están las consecuencias actuales que no tenemos trabajo suficiente no estamos con cargas seguimos con las cargas tributarias no hay no hay el trabajo fluido se puede decir así no hay planes de vivienda etcétera Pero se podría decir no sé es una pregunta que hoy con Lenin estamos mejor Bueno con Lenin hemos dado unos pasos muy importantes de un punto de vista por ejemplo hemos dado un paso importante hacia dar el sitial que debe ser en las instituciones dar ese paso a la institucionalización del Estado Exacto ese por ejemplo es un paso que siempre debe ser así en democracia y el Ecuador debe ser siempre así que se debe respetar todo todas las instituciones del Estado y debe haber ahí la práctica de la democracia es un paso bueno de Lenin es un paso bueno de Lenin en que ya la economía primero el diálogo ya el diálogo nacional el diálogo nacional que ha permitido un montón de cosas que ha permitido visualizar un montón de cosas luego de eso también empezó a poner a gente profesional y muy importante en los cargos como el ministro de finanzas por ejemplo ya luego de eso la asamblea la asamblea empezó con el con la ley económica las leyes económicas para reactivar se dice que todas esas normas son de derecha y le acusan mucho a Lenin de que se ha derechizado ganando la izquierda básicamente digo en términos conceptuales y que poner un ministro que viene del sector económico y esta nueva ley que le han tildado de un montón de cosas se dice que es impuesta por la derecha no así el empresariado en cambio no le vemos así por ejemplo fomentar la exportación de nuestros productos ¿cómo van a ser solo de la derecha? necesitamos las divisas de hecho sí exacto por ejemplo los otavalos si no vendemos desde hace rato sabemos el costo del dólar los otavaleños por ejemplo necesitamos llevar nuestras artesanías al exterior hay que flexibilizar mucho ahora los temas de agrícolas necesitamos mandar al exterior y la construcción ¿cómo está en esto? el sector de la construcción totalmente caído siguen caídos entonces le sigue culpando a Corray y a Lenin que sus negocios no levantan no porque no se ve no se ve este rato no hay una motivación no hay planes de vivienda lo que pasa es que no hay trabajo y no hay la liquidez no se ve liquidez entonces no vienen inclusive nuestros coterráneos otavaleños se están demorando más el otavaleño suele primeros hombres de trabajo cuénteme eso me gusta eso me gusta va a tomarme esa partecita del otavalo toda la inversión que traje el esfuerzo que hace afuera se invierte acá a eso voy a eso voy justamente el otavaleño en primer lugar los otavaleños son los hombres bien parados y de trabajo y que sabemos afrontar los retos por ejemplo nuestros ancestros de la cultura quichor han tomado el reto de ir al exterior a conocer a ver qué pasa pero fueron e implementaron su forma de trabajar y ellos son los que nos nos traen las divisas ya en gobiernos anteriores muchas divisas luego empezaron los problemas y ahora qué es lo que pasa un otavaleño venía trabajaba todo un año venía y con su dinero invertía compraba compraba terrenos construía edificios todo eso ahora lo hacen pero la cuarta parte con lo que usted me dice es lo que yo escucho la gente escucha muy a menudo que todos vivíamos mejor con Lucio es así criterios criterios y criterios que yo respeto respeto retomemos los otavales retomemos los otavales sí entonces yo pienso que ahora el otavaleño viene hace sus compras deja reservado deja guardado sus materiales de inicio pero a lo que voy es que se demora mucho antes era antes era de un en un año el negocio suyo creció así en el boom donde todos sentimos le digo que sí por eso yo quiero respeto mucho a la cultura quichua porque me han dado mucho han trabajado nuestro pueblo etcétera yo soy muy agradecido con eso nos encontramos más en nicho retomando este ambiente de diálogo con figuras otavaleñas que van a ser las que marquen la historia esta historia contemporánea esperamos que nuestro invitado se esté sintiendo cómodo se sienta como en su casa más en nicho es este esfuerzo para redes sociales y quiero saludar a las múltiples digamos mensajes que nos llegan y nos dicen cuando un machimichu y hemos entrado en un periodo de de modo modo intirraim y luego modo descanso digamos que estamos retomándole con mucha fuerza pero intentamos cumplir con esta misión de hacer una comunicación social que pretende hacer historia digamos porque la historia se construye a base del esfuerzo de todos y todas las que hacemos estamos con el licenciado Iván Endara como decíamos y es de los ya anunciados y seguros candidatos a la alcaldía de Otavalo cuénteme la parte legal de su postulación es decir se lanza con un movimiento propio sí empezamos esto hace un año hace un año mientras me siga hablando le va a servir el pedido de de mis amigos de la de la ciudadanía empezamos con eso luego tuvimos una gran sorpresa que yo lo tomo así como la la base de nuestro movimiento una gran sorpresa que la gente apenas ya empezó a enterarse de que Iván Endara puede postularse en lo futuro empezaron a llegar gente conocida gente amigos clientes de todo ¿no? empezaron a ayudarme ¿Quién empezó con ese chisme de que usted iba a ser candidato a la alcaldía? ¿Se acuerda? no 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 sino que me pidió este grupo de amigos me pidieron que participe y luego empezaron a venir gente a adherirse digamos y a decirme que me puede ayudar en recoger eso es bueno ¿no? si por eso le digo la base de nuestro movimiento me sustento en eso en el cariño que me ha expresado la ciudadanía y de todo lado no es como el albarito que llega con digamos con colchones con arroz y deme la firma imposible no, no le han visto Iván Endara por eso quiero destacar eso por eso quiero destacar eso ¿no? vinieron la gente señor Iván o licenciado señor Endara don Iván queremos queremos ayudarle dice quiero 20 hojas quiero 5 hojas quiero 10 hojas y venían no hojas de ternil ¿no? no hojas de ternil ¿qué hojas? no hojas para recoger las firmas ah ya y hojas para recoger las firmas lo hicimos de una forma exitosa les puedo decir que no no nos ha costado nada haciendo énfasis en eso y estar oyéndome la ciudadanía no hemos comprado firmas no hemos pagado a operadores nada vinieron la gente a darnos su cariño y a recoger las firmas ¿cuántas firmas recogieron? recogimos 8700 diríamos que ese es su voto base exacto esa es la base que le decía si usted saca menos de esa votación no pero hay de todo hay de todo bueno vamos a tener en cuenta dejamos registrado 8000 votos de base para llegar a la alcaldía ¿con cuánto ganó el anterior alcalde? ganó con 29 casi 30 casi 29.980 casi 30 es decir que le falta un 30 digamos un 70% tiene el 30% de base si es muy importante eso si 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 es muy importante eso luego si yo me lanzo a coger firmas no creo que mi familia firmará por mi imagínese créame créame que con tantos aspirantes y recoger ese número bueno ahora son 8 dicen si hoy son 8 pero durante el proceso de recoger las firmas ya muy duro bueno y como se llama el movimiento político se llama exacto voy a eso se llama compromiso político movimiento político compromiso o tabalo compromiso o tabalo si ya los quien puso ese nombre me parece así copiado igual hay un movimiento compromiso Ecuador no nosotros no copiamos a nadie sino que en el grupo somos muy participativos en el grupo político y empezamos a cruzar ideas de como lo podemos llamar y y justamente decíamos que como Iván Endara a Iván Endara la ciudadanía le prestó su contingente en el trabajo ahora Iván Endara quiere corresponder a la ciudadanía tanto urbana como rural en cuanto a retribuir ese trabajo que me han dado con mucha mucho cariño y gentileza quiero retribuir con esa palabra primera que dice compromiso entonces yo estoy haciendo compromiso con quien con o tabalo por eso se llama compromiso o tabalo nació de eso compromiso es decir ir a a ver la realidad en las comunidades en el sector rural en el sector urbano ver la realidad de o tabalo y hacer un compromiso de caballero de hombre va a firmar así compromisos actas mientras llega no creo que eso le van a hacer cuando usted llega a un barrio llega a una comunidad no es necesario compromiso tabalo comprométase conmigo y le doy el voto acá una cancha de uso múltiple verá que yo he visto esas cosas que son normales en política y en campaña ya esto será ahora en esta etapa de la vida en la política usted tiene que presentar un plan de trabajo notarizado entonces ese es el compromiso el compromiso es que nosotros vamos primero a las comunidades vamos vamos a auscultar a pedir a palpar cuáles son las necesidades que salgan de ellos hacia nosotros tomamos nota de eso y estamos trabajando para crear el plan de trabajo una vez que lo terminamos no tiene todavía un plan de trabajo no no estamos trabajando ya porque cuando se inscribe la candidatura hay que presentar un plan ¿cierto? exacto a eso le estoy diciendo en la parte previa justamente estamos en la parte de ese trabajo ¿este movimiento ya es reconocido por el CNE? en el proceso de firmas hemos completado el proceso tuvimos tenemos el acta de que jurídicamente estamos ya ahí y nos falta el número ¿no tienen problemas por este cambio de autoridades en el CNE? de demora un poquito sí demora sí porque ya debíamos haberlo tenido el registro oficial digamos no es tanto así porque lo tenemos ya tengo la aprobación de firmas sin embargo las autoridades dijeron que movimientos de Inbabura de Otavalo ya están a punto de ser reconocidos el diario El Comercio de ayer dice eso sí las autoridades lo dijeron es decir ustedes van por buen camino y van a tener eso no va a haber esos obstáculos que vi antes no va a haber por eso le digo entonces estamos hemos cumplido todos los procesos no hemos tenido tropiezos nos falta el número ya lo vamos vamos a ir el martes o miércoles de la semana próxima ya vamos tras de nuestro número pero además de eso además de eso es es el mensaje es el mensaje de los Otavaleños que nosotros estamos haciendo un trabajo ya plasmando una oferta para los cuatro años con de deseo suerte mucha seriedad salud de deseo suerte al margen de eso que numerito le gustaría a ustedes numerístico es numerico que número le gustaría para su movimiento de lo poco que he aprendido hay números para la cabalística no en lo nacional si fuera un partido un movimiento nacional tiene una secuencia numérica y cantonal como el nuestro tiene otra entonces pero no no es cuestión de de querer un número sino que tiene un ordenamiento usted nunca militó con la 12 simpatizó con la 12 porque era un bonito número con la 8 de Pachacuti nunca le gustó no 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 sin embargo que respeto mucho y tenemos derecho todos y si es que se diese un caso de que podamos dialogar o lo que sea somos muy respetuosos a eso pero no 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 hemos tenido una déjeme decirle que cuando yo escuché su nombre que subía como candidato a la alcaldía de Otavalo yo pensé que iba a ir con partidos establecidos de derecha iba a ser candidato de suma de creo de madera de guerrero pensé que se iba con los social cristianos no sé viéndole ese le vi como su perfil así idóneo mucha mucha gente me ha dicho ese aspecto que como soy un empresario privado entonces creían que por lo que soy empresario privado puedo ser de derecha pero no no es así ahora en la actualidad se necesita dar mucho poder muchos ojos y mucha seriedad y dedicación a la comunidad le voy a dar la oportunidad de su vida y esto no va cobrado por supuesto mire a la cámara y convénzcame a mí para que yo vote por usted que haría o sea verá que yo soy difícil yo en un mes no digo sí a ver convénzcame en pocas palabras para que alguien que esté dudando pueda darle su voto Germán yo me presento nuevamente soy Iván Endara ya somos amigos quiero poner quiero poner mi experiencia de 35 años como empresario privado quiero poner esa experiencia al sector público quiero ser un empresario dedicado al sector público en qué aspecto en el aspecto de que debo vender los productos de Otavalo para generar trabajo y sí y también con servicio con servicio en la empresa privada comercializamos productos la empresa pública con Iván Endara va a comercializar productos debemos tener buen precio buen servicio buena oferta Iván Endara en el sector público va a ofrecer servicios dedicados al turismo servicios con visión turística de artesanías etcétera va a dedicar mucho esfuerzo para vender esos productos y luego casa dentro en cambio le tengo que servir como un buen notavaleño que es usted y también soy yo no sé si lo convencí déjeme decirle que ese discurso como que ya se oyó en un candidato presidencial pensé que me iba a vender otra cosa pero no estoy convencido todavía además que nosotros los periodistas somos súper difíciles que nos confesamos somos pero la ciudadanía espera por supuesto este espacio está para eso para que conozca y vea y decida yo le traigo un ambiente coloquial un ambiente ameno que se distienda y un poco con esa libertad que tenemos expresemos lo que tenemos si justamente si usted estemos en este jueguito y quiero seguirle poniendo este juego que acción en caso de ser alcalde de contar con todo el voto ciudadano de que tenga los 30 mil votos llegue a la alcaldía que acción sería la primera que hiciera llegar allá la primera al llegar solucionar los problemas inmediatos como son solucionar tanto en el sector urbano como en el sector rural en el sector urbano tenemos temas como el mercado tenemos temas como el ordenamiento de la ciudad regeneración urbana tránsito en la ciudad lo mismo en el sector pero eso no va a ser de entrada así pero la acción así primerita que haría primerito haría un enfoque hacia el turismo tener un plan de desarrollo turístico ahí si ya me podría convencer si es que ese plan es efectivo no efectivo todos los gobiernos han tenido un plan y una idea sobre el turismo pero fíjese que no dan aquí con bola no tenemos ya ya plasmado un programa no este rato porque no estamos en la campaña no le puedo decir cuál es mi programa me gustaría hacer un programa específico con gente que sepa de turismo para saber por dónde vamos porque realmente nadie va por ese nivel y Otavalo es potencia a ese nivel tengo un poquito de experiencia en la parte de turismo ¿ha incursionado en el turismo? claro ah usted está en el hotel Otavalo claro por supuesto disculpe mi apnesia voy a enfocar justamente hemos tenido ya reuniones con el sector turístico ya hemos tenido reuniones ya está vendiendo su candidatura sí exacto estamos estamos ¿puede adelantar alguna idea así? ¿qué mismo el turismo? ya me pasó le van a copiar me copian entonces ya me pasó ¿puede oír no me dice la varita mágica? simplemente macroeconómicamente hablando el sector más importante para desarrollar en una mejor forma Otavalo sector turístico sector de artesanías desde su experiencia y su convicción ¿cómo formaría un poco el cuerpo colegiado que iría a este espacio de la municipalidad? bueno nombres este rato nombres no lo por ejemplo en el sector turístico ¿tiene alguna persona que diga ese es el especial que iría a hacernos la revolución turística en Otavalo? cuando estemos autorizados en la campaña ya abierta autorizados están siendo estratégicos lo haremos lo haremos porque me están toreando las cosas tenemos la persona idónea para hacer eso pero la experiencia dice que debemos pero hay las ideas digamos hay las ideas esperemos que haya esperemos que haya y eso se va a plasmar cuando usted inscriba su candidatura en el plazo y un poco nosotros estaremos atrás para estar atentos y decirle oiga esto es lo que dijo ¿no? es parte de los deberes ciudadanos que tenemos ¿sus sueños con Otavalo o para Otavalo? mis sueños para Otavalo recuperar el ranking que tenía Otavalo ¿en qué nivel? años atrás en el nivel turístico sí pienso que estamos ahora si no me equivoco en noveno lugar ¿y antes? y antes teníamos el primer lugar el segundo decíamos el segundo después de de Galápagos claro después de Galápagos después de Galápagos es verdad entonces necesitamos recuperar eso nos dejamos ganar por Guayaquil por Quito por Baños sí por Mindo bueno Mindo Cuenca bueno es que nuestro Ecuador es lindo la verdad y Otavalo también eso le quería decir me roba las palabras Otavalo es lindo es lindo entonces va da gusto al menos de un otavaleño como yo me va a dar si es que Dios y ustedes me permiten que llegue pues será una cosa muy agradable desde el punto de vista de servicio y de plasmar esas ideas que tengo para que Otavalo sea grande porque Otavalo es lindo es bello tiene sus parajes sus paisajes su naturaleza y no es posible que nosotros estemos quedándonos a la saga a los niveles que exige ahora el turismo entonces usted si está culpando que las administraciones municipales no hacen eso precisamente lo que han empujado a la ciudad al estado en el que estamos es que justamente es eso usted está hablando de que hay un desgobierno hay un desgobierno en lo turístico hay un desgobierno en las artesanías vaya a ver la plaza de ponchos cuántos años está sin regenerarle vaya a ver las calles en sí vaya a ver la arquitectura de Otavalo la arquitectura topemos esos temas hemos faltado al respeto topemos esos temas usted dijo mercado hay un problema en el mercado que haría por el mercado por el mercado el 24 de mayo el nuevo digamos no el que está al ladito bueno en el programa de 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 Patricio los sábados pro año de Patricio pro año los sábados en ese programa informalmente con sí informalmente con Iván Endara habíamos dicho y por decir ya vio por decir entonces adelantamos esas ideas ya lo están poniendo ahora esas ideas ¿no? pero ese mercado es feo no se hagan sí a ver pero déjenme desarrollar un poquito ya que me da la oportunidad ese mercado no fue conceptuado bien analizado estudiado como para Atabal es un mercado una enormidad que no se le aprovecha tanto muy frío yo no me atrevería a decir eso muy grande no me atrevería a decir eso es muy grande no es el tema del espacio sí pero el tema es de administración por eso pero es que no me deja terminar es que usted va porque es grande y Atabal es pequeño es que déjenme decirle todo en primer lugar sigo creyendo que es grande está mal mal repartido hay hay tres tres gremios al interior que no sé qué pretenden pero ahora vamos a la idea hay que poner un nuevo modelo de gestión o sea le falta modelo de gestión ya hay que poner la transferencia de buses atrás ya lo dijimos en el programa de Patricio Praño no me vayan a decir que 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 son los inventores o lo que sea ya lo dijimos nosotros ya para que servimos las redes sociales nos vengan nos miran ya lo dijimos así es que aproveche este espacio por eso entonces hay la necesidad de hacer la transferencia de buses para que haya el suficiente movimiento de personas se den importancia hay necesidad del modelo del modelo de gestión hay necesidad de hacer grandes reuniones para concientizar de que los tres gremios que hay o cuatro adentro tengamos que hacer uno solo y más que todo darle autonomía autonomía de gestión administrativa con apoyo municipal no le voy a dar las ideas pero por ejemplo a mí me choca de entrada que yo entro a ese mercado que es lindísimo bueno es feo digamos lo que se ve pero el espacio es lindísimo vean en ciudades como en Río Bamba igual puede ser frío no ese es el tema pero por ejemplo si de entrada veo cd's copiados pileteados que nos dice de una ciudad cuando esto es una ciudad de arte de gastronomía de agricultura pero si de entrada vemos cosas fatales o sea que imagen damos o sea que capacidad tenemos de hacer las cosas bien acá déjeme decir pero hay un montón de cosas justamente plaza de ponchos que haríamos en la plaza de ponchos plaza de ponchos primero regenerar regenerar o sea darle darle otra visión tenemos un proyecto bello para mover la plaza de ponchos no lo puedo decir de este momento pero el tema es regenerar y poner igualmente un nuevo esquema de gestión ahí pero ahí hay un problema real el tema es de que las artesanías se murieron y los que venden ahí son o de los que a años se toparon son los revendedores digamos son los comerciantes y los propios productores artesanos no tienen espacio real y sobre la base de eso el producto chino y el producto extranjero está sobre el producto tabaleño entonces ahí no quiero avanzar más pero en caso de llegar me gustaría tomarme un cafecito que venga acá la Peña Mauta y conversamos sobre ese tema porque hay muchas cosas que hacer sobre el tema me gustaría preguntarle parque principal de Otavalo es el parque con el nombre equivocado perdón que haría usted sobre eso el parque se llama Bolívar pero ahí tenemos a nuestro gran héroe Rumiñahui yo haría ahí una si es que es necesario y de llegar a eso haría una especie de consulta al pueblo entonces usted si estaría dispuesto a decir le cambiamos de nombre al parque o le ponemos al monumento a Bolívar y le sacamos de Rumiñahui no tanto al extremo así pero ¿cuál sería la consulta? una consulta una consulta pero bien hecha ahí sí porque es muy importante esa decisión muy importante decirle al pueblo que si es que está de acuerdo en que el parque principal de Otavalo siga con su nombre parque Bolívar o si no parque Rumiñahui pero yo en lo personal creo que ese parque sin querer faltar respeto a Rumiñahui ese parque toda la vida desde que yo nací y desde nuestros ancestros ese parque siempre se ha llamado Bolívar y no tiene por qué cambiar lo que pasa es que hay que resaltar mucho el nombre de nuestro héroe Rumiñahui eso es vamos a dejarlo así me parece interesante su propuesta pero hay muchas cosas y la última vez que nos vimos y le viene se me viene esa pregunta porque la última vez que nos saludamos con ustedes fue un domingo ahí que conversaba con un primo mío que está haciendo una tesis un saludo a Tupac Jimbo y me preguntó sobre esto decía qué pasa con esto la lucha de ustedes tema Verónica Baradona muchas cosas y me puse a reflexionar y recuerdo que me paré cuando usted saludaba porque hemos sido amigos de mucho tiempo y siempre ha habido ese respeto de saludar licenciado y ha habido esa amistad una pregunta todavía con tela para cortar hay otro problemita que está en Otavalo el estadio de Otavalo el estadio de Otavalo sin embargo que es nuevo pero se le inauguró sin estar terminado totalmente entonces el estadio de Otavalo la ubicación la ubicación bueno ahora de acuerdo al crecimiento de Otavalo si se le puede conceptuar de que ya está ubicado ahí porque muchos dicen que es estadio de Carabuel y no es de Otavalo he oído mucho la vez anterior casi topamos ese tema pero es cuestión de darle la importancia que en primer lugar terminarle bien y en segundo lugar yo creo en las instituciones y se debe dar mayor importancia del manejo del estadio del manejo del estadio entonces el gremio ¿apoyaría usted desde la alcaldía en el hipotético caso de que llegue a la alcaldía a que se consolide un equipo profesional de fútbol con el nombre Otavalo como hubo antes? sí sí lo apoyaría porque es necesario el deporte es muy la compañera Magdalena Torre ya tiene un compromiso para asumir el último tema que quiero topar en este tema urbano el espacio terminal que llaman que es la cancha de las cooperativas digamos que es en terminal que no es ni terminal ni cancha exacto el terminal llamado ahora terminal es un desastre es una vergüenza es un orinario eso es un peligro una vergüenza es un peligro una vergüenza imagínense el turismo que nosotros tenemos en Otavalo y eso que no está motivado todavía el turismo pero imagínense la vergüenza justamente la gente que mide mide en que ranking está Otavalo son instituciones que miden la capacidad del turismo etcétera ¿qué haría ahí? vienen a valorar por supuesto ¿qué pasa con Otavalo? ¿qué haría ahí? exacto entonces en eso hay que cambiar hay que hacer un nuevo terminal hay que buscar el espacio adecuado para inclusive generar ¿en ese mismo espacio o buscaría otro? no ese no es el espacio en primer lugar de medidas pero el concepto el concepto de que vamos a recibir turismo le dejemos ahí me parece si hace eso ya me está convenciendo un poquito pero hay un problema grande en la administración pública municipal en este momento se dice que hay más de mil funcionarios públicos la mayoría de ellos sin funciones eso por un clientelismo político ¿cuál es su visión frente a esto? ya la visión que la ciudadanía está pidiendo la ciudadanía está pidiendo en primer lugar las direcciones las direcciones del municipio están manejadas por gente que no es de Otavalo y los otavaleños están pidiendo a gritos que las direcciones de Otavalo para que comprendan lo que la gente necesita tiene que ser Otavaleño para que comprenda por ejemplo dijo usted el director de obras públicas el director financiero etc las direcciones deben ser manejadas por Otavaleños porque solo un Otavaleño es una queja dicen que los que nos administran no viven acá ni siquiera el alcalde si hubiese una contingencia este rato que Dios no permita no hay quien se ponga al frente una rotura grande de una tubería algo algo ¿Y por qué será esto? ¿Cuál cree que es el problema ahí? Bueno no quisiera dígalo nomás de eso se trata la ciudadanía se queja de que no está bien atendida en los servicios que debe prestar la municipalidad porque no hay quien se duela de esa parte me gustaría me gustaría hablar me gustaría hablar con el alcalde de muchos temas la verdad él también va para la alcaldía vamos a hacer el intento de que esté en este espacio que me gustaría ver cuál es su enfoque frente a estas realidades que la ciudadanía reclama en sí cuéntenme un poquito sobre el tema de la corrupción se dice también que por ejemplo las obras los adoquinados sobre todo tienen el costo más alto los que se hacen Otavalo que los que hacen la prefectura ¿cómo ve eso usted? esto con documentos no me consta a mí no tengo documentos para referirme así exactamente pero en igual forma he ido por las comunidades y justamente es una queja general de donde se ha hecho adoquinados etcétera por ejemplo en San Pablo y la gente dice que ahora la planilla para pagar el adoquin es muy alto muy alto y tal es así que dice si preguntamos ahora si hacemos un adoquinado particularmente tiene un costo y por qué públicamente su costo es más alto de la construcción pública de la construcción pública es más alto se está hablando de corrupción ¿usted cree que si hay corrupción al interior de estas administraciones municipales? no me consta el pueblo lo dice yo me refiero en caso si el pueblo le piden que intervenga contra la orilla usted lo haría con mucho gusto con que fiscalice la gestión con mucho gusto no solamente en la administración que está sino que si es que en otra administración si es que nos toca o le toca a alguna otra persona contra la orilla es quien debe medir esos excesos vean si empezábamos como esa como su primera acción ya me hubiera convencido un poquito del voto pero chuta hay que sacarle las cosas hay que entregarle las ideas esto de entrar en la parte política si quiero expresar mi admiración es de valientes ya ponerse al frente de esta de esta gestión y le deseo éxitos ¿cómo se está sintiendo? esa sería la para bajar el tono porque necesitamos subir sí bueno no me esperaba como le dije no me esperaba yo todos mis años de actividad han sido a la empresa privada pero pero también me puse a pensar en mis ancestros en mi familia en toda mi familia que si prestaron su contingente si le entregaron a la ¿es duro ser político? sí es duro porque en primer lugar es dura la responsabilidad y luego inclusive el tiempo físicamente el tiempo es agotador más que todo yo le veo la responsabilidad cuando hay así cuando usted lo toma con camiseta de otavaleño o sea de otavaleño entonces yo como buen otavaleño y todo voy a voy a estoy ofreciéndole a Otavalo una casa abierta y desde ese punto de vista yo entiendo que me van a venir a visitar e inclusive yo las comunidades les he ofrecido que no solamente les voy a recibir si es que cumple el sueño estamos en el sueño de llegar no estoy precisando ya sino si cumpliese el sueño a eso se metió estoy ofreciéndole a las comunidades sobre todo que no solamente pueden hallarme casa abierta ahí sino que también pueden invitarme entonces y estoy dispuesto a hacerlo le está copiando a Lenin el diálogo nacional el diálogo nacional este ocho o nueve candidatos a cual le considera como su contendor al que tiene que decirle con él voy a llegar a la final y con él voy a disputar mi concepto es que los ocho candidatos que estemos todos tenemos derecho todos están arrancamos desde la misma posibilidad todo es cuestión pero las encuestas dicen yo he visto unas encuestas le cuento a unos dan más posibilidades y a otros menos las encuestas dependen de donde vengan los podría aceptar todavía no considera alguien como un contendor fuerte no siente ventaja de que el alcalde actual con todo el aparataje municipal tiene una ventaja eso si debo plantear mi forma de pensar para mi forma de pensar esta competencia entre la administración actual y un candidato a mi me parece muy injusto porque el aparataje de maquinaria etcétera del municipio es una ventaja y el candidato que se presenta ahora como en mi caso yo no tengo ninguna ventaja de ofrecer algo mañana además usted es nuevo o de medio uso desde el punto de vista la señora que me dirá no digo en política es nuevo entonces si políticamente nunca fue concejal nunca lo pretendieron para nada no muy entregado a su profesión a mi profesión así es y entonces estamos en una desventaja digamos así pero entonces él tiene un contendor pero ahora no le veo así porque yo le veo desde el punto de vista a la ciudadanía a la ciudadanía actualmente en esta forma de hacer política ahora que es muy técnica mediante medios así como ahora ha tenido usted la gentileza de invitarnos le veo que la ciudadanía ahora así le ponga 100 metros de adoquín no va porque no va me dicen que esa es una ventaja pero bueno dejemos al futuro que dice quiero entrar a un jueguito para que usted digamos se sienta más cómodo y un poco podamos conocer el otro lado de Iván Endara que ya ha entrado a este mundo de la política y que de hecho está soportando de todo incluso aquí hasta mis bromas espero que no sean tan pesadas pero bueno le voy a decir tres cosas y usted me va a responder cuál es la que más le gusta cuando usted va con su familia y sale a comer usted prefiere usted es el jefe de la casa y el que manda prefiere ir a un chifa prefiere de estos múltiples locales que ofrecen los asados argentinos o va a la chiquillada el que usted escoge la chiquillada ya ha estado ahí pero yo no la he visto verán no a ver vamos puntualizando debe ser ya estuve hace hace un par de meses que estuvimos en Peña Mauta conociendo salimos con el grupo y nos fuimos nos fuimos a la plaza de ponchos y que comió la chiquillada a ver a ver si conoce no donde una señora que justamente es la chiquilla mis compañeros de trabajo y que vendía la señora le estoy tomando la lección verá si un compañero que está aquí acompañándonos me invitó a tortillas a unas a unas carnesitas a unas cosas ha probado las delicias de Otavalo pero la chiquillada tiene el nombre de una señora que suele tratar al sector mestizo como oye chiquillo los chiquillos le meten la mano en el mote pero esa señora no es de Otavalo verá no es de San Roque de San Roque para que vea que si conocemos que deporte prefiere usted le he visto siempre con calentador como le digo los fines de semana y eso hace ver que es un hombre coloquial usted juega básquet le entra al ecuaboli o todo en el tenis no tanto así en el tenis sino ajá bueno me gusta mucho caminar un poquito trotar y un poquito hacer natación bueno son deportes como dijo y ya lo dijo al inicio yo le daba tres opciones le veía como ecuabolista para ver si le invitaba algún rato voy mucho voy mucho al ecuaboli pero invíteme invíteme queda invitado suelo ir allá junto al al sindicato de choferes ya a la artística no abajo abajo allá en la en la vía a Celo Alegre en la vía a Celo Alegre yo he ido a ver nomás ahí me suele ver en algunas ocasiones en este jueguito le voy a dar tres opciones en caso de que usted ya esté negociando a quien le gustaría tener en su papeleta como vicealcaldesa le voy a dar tres nombres a Lourdes Alta Lima a Gabriela Jaramillo o a Ercilia Castañeda son mujeres muy dignas mucho de respeto y tendríamos que consensuar con la ciudadanía no se deja ayudar yo le estoy ayudando desde mi opción son gente que puede llévale fotos pero veo que es democrático Iván Endara y a la señora le sería de preguntarle ¿qué baila mejor? ¿salsa? ¿bachata? o la música rock la música de nuestras épocas de los años setenta ochenta bailo bueno saliéndome de las tres opciones sería me gusta me gusta la música reggaetón nacional la nacional me gusta la música nacional ¿qué baila? que toca cachuyapis eso que toca la banda municipal me he equivocado aquí en esta triada de poner eso pero bien yo pensé que me iba a decir yo era rockero me gusta vestir de chompa negra y me gusta hacer en la edad que era la correcta como la de sus hijos ahí fue la edad de las chocas de las boinas y las botas pantalones anchos pantalones anchos lo usé mucho pelo largo pantalones no me diga que era medio hippie así sí, sí era sí era hay fotos todo pero en su debida edad claro la música de su época corbes iracundos caravana justo eso corbetos corbetos le gustó mucho los guayaquileños sí los corbetos tengo música hasta ahora en mi casa y los iracundos sí justamente los corbetos usted gusta ir mucho a los shows de artistas que vienen por primera vez o que les traen mucha la atención yo le doy una opción para este jueguito ¿con quién le gustaría cantar a dúo? ¿con Miguel Bosé Juan Gabriel o Ricardo Arjona? Ricardo Arjona ¿le gusta la música de Ricardo Arjona? sí le gusta la poesía del pueblo dicen su pasatiempo favorito su pasatiempo favorito le doy tres opciones si tiene otra me dice ¿le gusta la fotografía la filatelia o mirar en YouTube Machine Mission? la última ¿se ha visto? sí claro ¿ah sí? no ahora estuvimos viendo antes de entrar aquí ay ay ya vino preparado no justamente lo veo así lo veo así le sacaron hace unos tres semanas le sacaron un artículo cambiado por la falta de control de calidad el diario del norte pedí que me rectifiquen como se hace en pide página que debió salir otro día yo lo leo siempre por eso entonces usted identifica mi estilo digamos exacto muchas muchas gracias por eso sí le llamé a a Patricio le llamé a Patricio de Pimpo no no a Patricio Probaño ah yo pensé a Patricio Pérez el director de la radio Otavaleño también del periódico digamos sigamos con este jueguito hasta que usted le busque ya lugar que más le gusta de Otavalo La Cruz el parque o el terminal terrestre me gusta el parque principal de Otavalo ya usted es vecino del parque digamos sí así es cuando usted prefiere dar un regalo o que ha regalado más en su vida un disco un libro o un licor un libro el último libro que regaló le estoy tomando la elección un libro el último libro a mi hija que se llama el líder no está solo de Paolo Coelho ya estos motivadores digamos así es pero los padres somos los motivadores más grandes más que los libros le cuento cuando usted entra a una reunión social con sus amigos o con su familia prefiere un vino una cerveza un fuertecito un whisky que es lo que prefiere prefiero un vino si es que es familiar chileno argentino español francés italiano chileno porque en Ecuador no hay no que pena chileno le gusta es un vicio medio carito no que pena en Ecuador que pena me parece que estamos llegando a la parte final me gustaría hacerle una pregunta difícil que haría usted en caso de no ganar esta vez la contienda política seguiría la política sí yo estoy predispuesto a lo que Dios y el pueblo me diga tengo mi afán mi anhelo de servir espero que mi pueblo me entienda y me dé la oportunidad pero si no es así yo sabré acatar eso pero seguiremos porque nosotros tenemos un nuevo proyecto político pero no nuevo en el sentido de decir solamente nuevo sino nuevo con proyecciones o sea nuevo es nuevo proyecto no de juego sino proyecto político es decir que topa todas las necesidades de las comunidades en el aspecto rural toca lo urbano pero más que todo la actitud hacia el servicio a la comunidad déjeme decirle que sí le veo a un político ¿no? un político que está surgiendo déjeme decirle que sí pues admiro y respeto su decisión en muchas cosas no coincido con su propuesta pero es parte de su estrategia la última este otavalo intercultural en caso de bueno siendo o no siendo la primera autoridad de la provincia se puede soñar todavía un otavalo intercultural ¿qué nos hace falta para hacer este otavalo intercultural? ya vamos en tres partes yo practico la interculturalidad porque todos mis vecinos ahora todos mis vecinos son son quichuas los acepto los acepto de esa forma me llevo bien con mis vecinos yo admiro el trabajo de de la cultura indígena admiro al al pueblo otavaleño indígena quichua admiro su forma de trabajar su ejemplo ese aspecto en ese aspecto me parece que si correlacionamos la interculturalidad ahora la segunda parte censuro un poco o sea censuro un poco también el que los jóvenes los jóvenes hijos de indígenas quichuas ¿no? no no estemos respetando nuestra identidad que nos cortemos el pelo que no no tengamos la vestimenta ¿sí? eso no lo veo bien y no lo veo bien porque el turista viene justamente para ver eso nuestra nuestra cultura ¿no? y y también nuestra intercultura porque a un turista ¿qué le qué le gusta o qué admira? yo he visto yo he visto y me han dicho inclusive que el turista viene que les ve a nuestra gente otavaleña les ve en otros países ¿no? pero luego viene o les invitan o les traen a una boda a una boda del sector de la cultura indígena les gusta muchísimo y les llama la atención ¿no? pero también acá ya le miran el otro aspecto por ejemplo si un turista va a Guayaquil bueno por el hecho del calor podemos estar con otra forma de vestir pero vemos mucho a los estudiantes sobre todo en Otavalo vemos que nos que estamos destruyendo un poco la cultura quichua y eso inclusive roza un poco en cuanto a la interculturalidad pero déjenme la tercera la tercera sí la tercera Otavalo no debe perder la visión de ser intercultural en el caso de que ustedes nos den la oportunidad de servir le daremos mucho énfasis a conservar la interculturalidad en todos los aspectos déjenme decir que en la primera y la tercera parte estoy de acuerdo en la segunda por respeto y por que no es ese momento no lo voy a explicar no estoy de acuerdo porque son temas ya conceptuales pero sí como decía al inicio agradecerle y felicitarle por esta valentía poner su nombre pretender algo que es difícil y pedir por último a todos los amigos que nos amigas que nos este se encuentran acá aplaudir a Iván Andara gracias valiente que con sus palabras nos ha explicado este tema del interculturalidad que veo que hace un esfuerzo no es eso interculturalidad pero vamos a seguir conversando porque Otavalo es así aprendemos todos y decirles que estamos invitados cada 15 días queremos estar con un nuevo invitado invitada Micho o Mashi participando de esto queremos construir una sociedad de Otavalo una región un país una humanidad bastante humana vale repetirlo un sector que puede entregar mucho y estos somos los otavaleños mestizos quichuas que podemos enseñar en estas relaciones interétnicas que nos ha permitido llegar a este estado de situación en donde podemos hablar a un mismo nivel te agradezco y le deseo muchos éxitos gracias gracias